Hola, soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Hoy les quiero contar cómo podemos lograr manejar este cortisol que a veces nos hace doler la cabeza, hablando desde el punto de vista de la salud, ya que sabemos que es la hormona del estrés. Para poderla mantener unos niveles que sean los adecuados, debemos tener en cuenta que hay unos hábitos de vida que debemos mantener. El primero de ellos es tener una buena alimentación, que no sea una alimentación restrictiva, que sea completa y que permita tener los requerimientos de energía suficientes. Evitar el alcohol y el exceso de cafeína, hacer ejercicio, tener unas buenas horas de sueño, ocho horas nocturnas y hay actividades como la relajación, la meditación, la oración, que también van a facilitar muchísimo que el cerebro tenga unas ondas que se llaman alfa, que son las que van a llevar a que el cuerpo pueda estar en una situación de mucho más tranquilidad y así pueden disminuir el nivel de cortisol. El salir, el estar en contacto con la naturaleza, el poder interactuar con otras personas, el conversar al compartir con otros, es también una de las principales actividades que podemos tener muy a mano para poder disminuir el cortisol. El practicar la gratitud y el reírnos también son actividades que nos van a generar una sensación de bienestar y una regulación de todas nuestras hormonas en nuestro cuerpo. Todas estas son actividades. Gracias. 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 Gracias.